Bueno, buenas tardes, hay un montón de gente, así que vamos a tener que ponernos de acuerdo si alguien necesita salir, hagan señas, así organizamos la evacuación desde acá. Sí, médico, esas cosas de los recitales, avisen porque está intenso el calor además. Bueno, estamos bienvenidos, estamos en una mesa especial para pensar la crisis de la globalización. Este foro piensa o por lo menos se plantea algunas cuestiones respecto de la hegemonía global en disputa, el G20 y el desorden internacional es el nombre de este foro especial en el marco de CLACSO 2018 y esta mesa redonda particularmente se pregunta como disparador crisis de la globalización guerras comerciales, desregulación financiera, desigualdad y futuro del trabajo. Voy a pasar a presentar rápidamente a quienes van a estar contándonos sus impresiones respecto de esta pregunta y estas grandes bolsas por lo menos que se plantearon como nodos de esbozo de respuestas. Estamos con Mónica Bruckman, ella es doctora en ciencia política, además se desempeña como directora de investigación en UNESCO sobre economía global y desarrollo sustentable, es presidenta de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, además tiene una intensa vida académica y actualmente es docente en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, fue muy difícil resumir su currículum, hace muchísimas cosas. Bueno, en segundo lugar, sentado a su izquierda, Axel Kicillof, creo que no sé si hace falta presentarlo. Para las personas que vienen de afuera y no saben quién es, les cuento que es doctor en economía, fue ministro de economía de la Argentina entre 2003 y 2015. También tiene una intensa vida académica, publicó papers, libros, además es docente de la Universidad de Buenos Aires y además actualmente es diputado nacional. De nuevo, pueden aplaudirlo, todo lo que quieran. Bueno, a su izquierda está Jorge Carrera, también es doctor en economía, además es economista y es contador. Fue jefe de investigaciones del Banco Central de la República Argentina entre 2008 y 2016. Otra persona que tiene una intensa vida académica, muchas publicaciones. Actualmente es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, donde enseña, entre otras cosas, finanzas internacionales y es investigador de CONICET. Y por último, tenemos a Todd Tucker, a mi derecha, que es doctor en economía, también se desempeña como investigador en el Roosevelt Institute en Estados Unidos, se especializa en tratados comerciales y derecho internacional, es columnista en los principales medios en Estados Unidos, tanto impresos como radiales. Así que, bienvenidos. Bueno, hecha la ronda de presentaciones, la pregunta inicial que dispara un poco la temática de esta mesa es, estamos ante una crisis de la globalización, algo que un poco recogiendo el guante de lo que planteaba Tayana en la mesa anterior, vamos a empezar a abrir respecto de, bueno, pensar la globalización. A modo de bajada de esta pregunta, desde Cecilia Nahon, las chicas de economía feminista y quienes estuvieron pensando las distintas mesas de este evento, pensaron cuatro aspectos como para pensar esta crisis de la globalización. Uno es las guerras comerciales, que vamos a tener particularmente una exposición sobre eso, la desregulación financiera, la desigualdad y el futuro del trabajo. Ya sabemos cómo está el contexto internacional respecto de esto, tenemos una intensa tensión entre Estados Unidos y China, después veremos si Todd le pone la palabra guerra comercial o no, digo, planteo la pregunta, porque sobre todo pensando si todavía puede escalar o no el nivel de intercambios entre estos dos países. Y en Argentina, obviamente estamos en Argentina, después de un año de intensas corridas cambiarias, a donde vimos además que el modelo económico de sustentación de la actual administración nacional, desreguló completamente la situación financiera, abrió la posibilidad del ingreso de capitales de manera irrestricta, y entonces así tenemos el saldo que tuvimos durante todo este tiempo con un aumento del dólar de más del 100% en un año, vimos la suba de agosto sobre todo que fue del orden del 35%. Obviamente hay dos últimos aspectos que tienen que ver con la desigualdad y con el mercado de trabajo, que me permito pensarlo como algunos de los indicadores concretos sociales en los cuales estas cuestiones más macro como la guerra económica, perdón, las guerras comerciales o las tensiones comerciales y también la desregulación financiera tiene un impacto más concreto en la vida de las personas, que finalmente es eso. Pero más allá de pensar una especie de respuesta sobre esta crisis de la globalización, y ahora les doy el paso a cada uno de ustedes, quería preguntarles o pedirles que vayamos un poquito más atrás, yo tengo una obsesión con que entendamos todos de qué estamos hablando, y pedirles que ensayen, al menos desde un cintureo de esta consigna de último momento, qué es para ustedes o cómo definen la globalización, como para partir de ahí pensar que si estamos o no en una crisis en función de lo que ustedes pensaron. Entonces si pueden, ensayen una respuesta sobre qué es para ustedes o cómo definen la globalización y en función de eso, cómo van a encarar esta pregunta de si estamos o no en una crisis. El primero en hablar va a ser Jorge Carrera, así que le damos la palabra a él, muchas gracias. Gracias. ¿Hacemos una presentación de unos siete minutos? No, siete minutos. O poco más. O un poco más. Buenas tardes a todos, muchas gracias a los organizadores y felicitaciones por el éxito de la convocatoria, para mí es un gusto estar en un panel como este. Voy a tratar de ser breve, hay una presentación tratando de responder a algunas de las preguntas del panel, es un trabajo que hemos realizado recientemente y que está publicado en la Fundación EBER, o lo pueden encontrar ahí. Básicamente la idea es tratar sobre un problema que el G20 ha trabajado intensamente en estos 10 años, que es encontrar para la economía global un crecimiento fuerte, global, balanceado y sostenible. Ahí lo que yo quiero referirme es a dos cosas que es esta idea de equilibrado, perdón, están en inglés y creo que ayuda, yo lo voy a decir en español, y las transparencias en inglés para la heterogeneidad de público que tenemos. Balanceado o sostenible o equilibrado se refiere a los desequilibrios externos que muchos países tienen respecto a otros en las cuentas corrientes y que es una fuente de potenciales crisis financieras e inestabilidad financiera. Y sostenible se refiere entre otras cosas a que sea política y socialmente sostenible y en este caso la desigualdad es el gran riesgo que ha generado justamente la pregunta que hacíamos recién, la globalización. Entonces, de estas dos cosas me voy a referir en este trabajo que hemos hecho en forma muy breve. Básicamente, todos sabemos que en los últimos 15, 20 años ha aumentado fuertemente la desigualdad y es muy heterogénea entre los países. Por ejemplo, acá la vemos medida por el coeficiente Gini, donde los verdes son los países, llamemos, más iguales. Entonces, claramente en general el norte de Europa es donde hay mayor igualdad medida por este coeficiente. Ahora, otra forma de medir la desigualdad y que ha sido Piketty el impulsor de esta forma de medirla es ver qué rol han tenido los distintos deciles de ingreso de la población y sobre todo él ha puesto el foco en el 1% más rico. Y aquel gráfico de la izquierda nos muestra claramente cómo en los últimos 36 años ha habido un cambio muy drástico en la dinámica del crecimiento de los ingresos de cada decil. Fíjense que los deciles bajos y medios bajos han tenido un aumento de sus ingresos en torno al 100%, 100% y algo. Los medios altos, las clases medias han sido los que han tenido menor incremento en sus ingresos. Y después el 1% más rico de la población ha tenido un incremento real, estamos hablando en términos reales, no nominales, del 250%. Este aumento de la participación del top 1% en el mundo lo vemos en Estados Unidos, en Europa del Este, pero también en China, en Japón, en Latinoamérica, prácticamente en todos los países del mundo. Otra forma de ver la desigualdad tiene que ver con la participación, y de esta vamos a centralizar el trabajo, con la participación de los asalariados o el trabajo en general en el ingreso total de una economía. Y eso hemos visto que prácticamente en todos los países del G20, obviamente en las últimas décadas y en la mayoría de los países del mundo, ha caído la participación de los trabajadores en el ingreso. Simultáneamente también vemos que las tasas o los impuestos que pagan las empresas han pasado de ser en el 95, algo así como en torno al 30% en países avanzados o emergentes, a algo en torno al 20 algo por ciento, 24, 25 por ciento, y seguramente esto sigue reduciéndose a partir de, por ejemplo, las políticas de Trump. Entonces, ese es el problema de la desigualdad que vamos a tratar de tomar en cuenta. El otro problema es lo que yo les decía, por ahí un poco más técnico, es reducir los desbalances o desequilibrios de las cuentas corrientes de los países. Este es un fenómeno de la economía internacional que surge a partir de los años 2000, y ortodoxos, heterodoxos, distintos tipos de economistas, incluso Ben Bernanke, que fue presidente de la FED, alertaban allá por los años, fines de los 90, en los años 2000, que esto podía generar crisis. Y de hecho generó, o fue una de las causas de la crisis del 2008, sin embargo, llegó la crisis y eso apenas se resolvió un poquito y sigue siendo un gran problema. Del lado de los deficitarios tenemos los típicos candidatos, un gran déficit persistente de Estados Unidos, de Inglaterra, Australia, Canadá, países en desarrollo como nosotros. Y del lado Francia, Italia, y del lado de los superhabitarios, claramente tenemos también los clásicos candidatos, China, Japón, Corea, Alemania, Holanda, Suiza. Ahora, esto de tener déficit todos los años significa que cada año lo vas financiando con deuda, es decir, que los tipos de abajo han ido incrementando su endeudamiento para simplificar con los que están arriba o con los que son los acreedores, los que tienen superávit. Este es un problema importante también para la economía internacional y no hay forma de que se arregle solo en la actual configuración del sistema monetario internacional. Entonces lo que hacemos nosotros en este trabajo que fue publicado en el Journal of Globalization Development que edita Stiglitz en el año 2016, es tratar de ver si los desequilibrios en cuenta corriente tienen alguna conexión con la distribución del ingreso. Básicamente lo que testeamos es una hipótesis muy keynesiana o kaleckiana, que es que en general los trabajadores tienen una propensión marginal a consumir más alta porque han estado constantemente restringidos o limitados en su posibilidad de consumir. Entonces cuando hay una redistribución hacia los trabajadores se deteriora la cuenta corriente, es decir, aumenta el consumo, aumentan las importaciones, hay más crecimiento, posiblemente menores expo y se deteriora la cuenta corriente. Bueno, no los voy a abundar con los detalles econométricos, pero la verdad que el resultado de este panel para 60 países fue muy bueno, bueno en el sentido de que fue muy robusto, y lo que encontramos es que efectivamente hay una relación negativa entre distribución del ingreso y resultado de la cuenta corriente. Entonces, ¿qué hacer en términos de política para cada país? ¿Cuáles son las implicancias para la economía global? ¿Y qué significaría esto idealmente desde una perspectiva como la que tenemos nosotros para la gobernanza global o para el G20? Bien. La primera cosa, siendo argentinos la conocemos bastante bien, lo hemos hablado mil veces incluso con Axel o con mucha gente del anterior gobierno, en general es muy complejo en la economía, cuando sos una economía abierta, establecer políticas redistributivas que no generen un deterioro, si estás restringido desde el lado de los dólares, que no generen un deterioro en la cuenta corriente del balance de pagos. Entonces, son muy difíciles las políticas de redistribución si estás restringido externamente. La idea debería ser que en un contexto más global, deberíamos pensar la redistribución del ingreso en un contexto justamente de políticas globales y no individualmente o a nivel de cada uno de los países, si estos países son abiertos. También, países que tienen déficit en cuenta corriente, es muy difícil que sean los primeros en iniciar globalmente una política redistributiva. ¿Cuáles son las alternativas? Como dice el título de este trabajo, que es muy largo, la alternativa que hemos discutido durante estos 10 años y nosotros en general cuando íbamos al G20 hemos sido contrario a esta alternativa, es la típica del Fondo Monetario, que es que el ajuste en los déficits globales lo deben hacer los países deficitarios y ese ajuste siempre es más o menos lo mismo. Se restringen los salarios, se contrae la demanda, hay una reducción en la demanda global, en general se incrementa la desigualdad y esto es contractivo de la demanda agregada global. Entonces, nosotros, o por lo menos yo pienso que esto no es positivo para la economía internacional. Ahora bien, esto fue monocorde a lo largo de estos 10 años de la discusión del G20. Ahora llega un señor nuevo que es Trump y nos ofrece de Trump Way que básicamente es algo distinto, es ponerle restricciones a quienes son superhabitarios con Estados Unidos. Obviamente, eso tiene distintas consecuencias, podría ser, lo vamos a discutir más adelante, si eso puede generar una guerra comercial, podría generar en lugar de guerra comercial devaluaciones competitivas en que trates de compensar las mayores tarifas que el tipo te va a poner devaluando tu moneda, una guerra de reducciones tarifarias, es decir, yo cobro lo que es lo que ha estado haciendo, le cobro menos impuestos a las empresas para que en vez de estar en Irlanda vuelvan a Estados Unidos, y en general esto tiende a reducir el comercio global y una reducción en la demanda global. La alternativa que nosotros discutimos más profundamente en este trabajo es la idea de una solución cooperativa a nivel global. ¿Cómo es esta solución cooperativa? Debe ser una solución cooperativa y secuencial. La idea es que los países superhabitarios deberían ser los que apliquen políticas redistributivas en primer término y luego ser los países deficitarios los que lo puedan aplicar. Esto permite que no se deteriore la cuenta corriente global de los países deficitarios, la demanda global sea más grande y por supuesto en esta secuencia es en términos redistributivos mucho mejor. Obviamente que esta política es compleja, requiere un cambio bastante sustantivo en las reglas comerciales, en las reglas financieras, en el seteo de estándares laborales, estándares salariales, dumping salarial, etcétera, pero me parece a mí que es importante porque volvería a poner el trabajo y la distribución del ingreso a los asalariados en sentido amplio, es decir, asalariados, jubilaciones, etcétera, en el centro de la demanda agregada, corriéndolo del lugar que ha tenido hasta ahora que ha sido la válvula de escape y la válvula de ajuste de la globalización. Bueno, estos son los países que son candidatos, pero ya los dije, espero haber cumplido en tiempo. Muchas gracias. Vamos a seguir con Mónica Bruchman. Bueno, muy buenas tardes a todas y todas, todos y todas. Quería agradecer a Cecilia, a Leandro, por la invitación, estoy muy satisfecha de estar aquí, compartir algunas reflexiones muy rápidamente de lo que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años en términos de investigación. Miren, ¿qué tipo de crisis representa la globalización del siglo XXI? ¿Cómo es que va a cambiar el mundo del trabajo? ¿Cómo es que estos cambios tan profundos en la economía mundial van a impactar inclusive las capacidades científicas, tecnológicas, que son aquellas que son capaces de sustentar lo que en mi punto de vista son cambios hegemónicos profundos? Voy a tratar de presentar algunos datos en este sentido que puedan ubicar un poquito el debate y lo haré tan rápido como sea posible. Esta tabla que ustedes tienen aquí es una tabla que indica el ranking de las 10 mayores economías del mundo. La primera columna son datos, como ustedes saben, del Fondo Monetario Internacional y las segundas dos columnas son prospecciones económicas de la PWC, que es una institución inglesa de prospección y análisis económico. Y lo que queda muy claro aquí es que si medimos este ranking de economías por su producto interno bruto, ajustado a dólar por poder paritario de compra, que es el indicador que normalmente se usa para poder comparar las economías, vemos que desde el 2014 China ya es la primera economía del mundo, seguida de Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Rusia, Brasil, Francia, Indonesia y Reino Unido. Fíjense que de las 10 mayores economías del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, para 2014, 5 son economías de los BRICS más Indonesia. Y la prospección para 2030 y tal vez la más radical en términos de cambios en la economía mundial son las que veremos en 2050. Cuando China continúa ocupando el primer lugar, la India desplaza a Estados Unidos del segundo lugar y se posiciona en segundo lugar, seguido de Estados Unidos, Indonesia, Brasil, México, Japón, Rusia, Nigeria y Alemania. De las 10 mayores economías del mundo, 7 son los países del sur, del sur político, incluido un país africano que es Nigeria. Yo creo que esto muestra claramente, en primer lugar, que los centros más dinámicos de la economía mundial se están desplazando desde Europa y Estados Unidos hacia Asia y que este desplazamiento no solamente está causando cambios profundos en el sistema económico mundial, en la economía mundial, pero también en las capacidades locales para producción científica tecnológica, en la gestión de los territorios, en los nuevos alineamientos geopolíticos a nivel global y en la capacidad o no que tiene nuestra región, América Latina, de intervenir en este proceso que está ocurriendo en este exacto momento a una velocidad sin precedentes y que continuará profundizándose con la participación o sin la participación de América Latina. Y tal vez este sea el punto fuerte al que yo quisiera llegar. Estas son las tasas de crecimiento por región, también son datos del Fondo Monetario de julio del 2008, para que veamos cómo las economías desarrolladas van a crecer a un ritmo del 2.4% este año, con una caída hacia el 2.2% crecimiento medio, mientras las economías emergentes, sobre todo por la participación de India, que lidera la tasa de crecimiento del PIB mundial y de China, están creciendo a un ritmo de 6.5% y creo que este crecimiento se va a incrementar, ya que China está poniendo en práctica una política de crecimiento demográfico, que en términos económicos significa crecimiento de la demanda interna. Y esto China lo hace a partir de la crisis del 2008, que ocasionó la pérdida de 20 millones de empleos en China. Lo que hizo China fue iniciar una política de construcción civil, carreteras, ferrovías, ciudades enteras que se construyeron para crear nuevos puestos de trabajo, pierde 20 millones de puestos de trabajo en el 2008 y gana 27 puestos de trabajo con esta política. Luego tuvo que hacer una política de migración del campo para ciudad, para poder tener población en estas ciudades que se habían construido rápidamente para crear empleo. Entonces, estamos ante una perspectiva de una posibilidad de un crecimiento del PIB mayor que el que el Fondo Monetario Internacional está indicando ahí. Y nuestras economías de América Latina creciendo a un ritmo muy bajo de 1.6%, 2%, el caso de Brasil va a ser un elemento muy fundamental. Yo creo que, bueno, según los economistas, después de la crisis y la huelga de los camioneros de mayo de este año, el crecimiento de Brasil puede estar más próximo a medio por ciento que a 1.5%, que es lo que dice ahí. Y cuando decíamos que este tipo de cambios económicos significa también cambios en la posibilidad de producción de capacidades locales de ciencia y tecnología, miren ustedes, este dato es muy interesante. Este dato es de 2012, se profundiza hacia el 2017. De los 6.4 millones de científicos e ingenieros, científicos de las ciencias exactas e ingenieros que se forman en el mundo en el 2012, 23.4% se forman en China y 23% en India. Es decir, entre China e India se están graduando, están formando prácticamente la mitad de los científicos en ciencias exactas y de los ingenieros del planeta. Todavía ni China ni India son polos de desarrollo científico-tecnológico, pero están creando las condiciones para que rápidamente este desplazamiento económico, del dinamismo económico, signifique también un desplazamiento de las capacidades locales para producción científica y tecnológica. La Unión Europea está a un ritmo de 11.5% de formación de científicos, Estados Unidos, 9.2%. Hay una diferencia bastante considerable entre China, India y los países del norte. Cuando vemos esto en el caso de ciencias sociales y humanidades, la participación de India y China es todavía mayor. India forma a casi 30% de los científicos sociales y especialistas en humanidades, mientras que China forma 11.3%. Si vemos esto en términos del gasto en investigación y desarrollo a nivel mundial, también hay un cambio muy evidente. Del 100% de lo que se gasta en el planeta en ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, 36.8% se gasta en Asia, 29.4% en América del Norte y en tercer lugar Europa con 21.9%. Y nosotros sabemos que si hay una disputa que es de las más violentas, de las más tensas, es la disputa científico-tecnológica, porque es lo que va a permitir un desarrollo industrial en condiciones de gestionar estos cambios de la economía mundial. Si China a comienzos del siglo XXI, a partir de las zonas especiales que se crearon en el sur de China, apostó a una transferencia tecnológica, en este momento está disputando tecnología de punta en áreas que ellos consideran estratégicas. Por ejemplo, la producción de energías renovables y limpias, China es el país que más está invirtiendo en energía fotovoltaica, y nuevos materiales. Tenemos un conjunto de nuevos materiales que tienen comunidades científicas de las más avanzadas en el mundo. Algunas de ellas están en Estados Unidos, pero en todo caso, China tiene también las principales comunidades de investigación para producir, por ejemplo, grafeno, que es un superconductor, tiene el acelerador de partículas. El segundo acelerador de partículas, que es el CERN, el primero en Europa, el segundo es en China. A Europa le llevó casi 60 años construir el mayor experimento en física que tiene este planeta, que es el acelerador de partículas. A China le llevó más o menos 10 años. Entonces, China está disputando la ciencia y tecnología de punta en sectores estratégicos. Y bueno, ustedes saben que el acelerador de partículas tiene como objetivo, ni más ni menos, reproducir el momento del Big Bang, es decir, el momento de creación de nueva materia. Entonces, la humanidad está frente a la perspectiva de poder producir nueva materia y esto va a transformar seguramente, de manera muy profunda, la civilización humana. Otro indicador que se usa mucho para medir la producción científica tecnológica son las patentes. Si en el 2010 Asia era responsable por 49% de las patentes a nivel mundial, disculpen, en el 2004, en el 2014 es responsable por 60% de las patentes a nivel mundial. Mientras que Europa cae del 20% al 12.9% y Estados Unidos tiene una pequeña caída del 25% para el 22%. Si pensamos esto en términos de la industria militar, por ejemplo, esto es un dato muy interesante. Hasta el 2010 Estados Unidos era mitad del gasto militar mundial, es decir, el 50% de lo que el planeta gastaba en tecnología militar y producción de armamentos era de Estados Unidos. En el 2017 Estados Unidos cae para 35% y China sube de 1% para 13%. Es decir, yo creo que cuando hablamos, la prensa ha llamado mucho la atención a esto que se llama la guerra comercial, la disputa hegemónica entre una hegemonía en declives que es Estados Unidos y un país emergente en condiciones de convertirse en el nuevo hegemón de la economía y del sistema mundial que es China, estamos hablando de las condiciones reales, las condiciones materiales para producir estos cambios y para mantener estos cambios a lo largo del tiempo. Y son cambios que se producen no en un momento de paz, son cambios que se producen en momentos de grandes tensiones, de grandes amenazas, inclusive militares, como lo estamos viendo en la región. Rápidamente yo quisiera llamar la atención para el siguiente hecho. Nosotros acompañamos desplazamientos militares, bases militares en la región. Claramente hemos visto que estos cambios en la orientación de los gobiernos en América del Sur hacia gobiernos conservadores o ultraconservadores, inclusive como el que tendremos en Brasil a partir del primero de enero de este año, tienen como una consecuencia directa la profundización de la militarización de los territorios y el acercamiento a la visión hemisférica y la visión estratégica de Estados Unidos, dejando de lado lo que fueron conquistas fundamentales en nuestro continente, como fue la creación de unión de naciones suramericanas, que a partir de una visión de soberanía pretendía crear espacios de integración y de gestión interestatal, o la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, la profundización del MERCOSUR, etcétera. Y finalmente, para terminar de un poco construir este argumento, esta tesis inicial, en términos de la producción industrial de transformación en el mundo, es decir, la agregación de valor, la industria que agrega valor. China ha pasado, en el 2005, de ser responsable de 11.6% del valor agregado, quiere decir de la producción industrial mundial, al 24.36%. Y Estados Unidos ha caído del 20% en el 2005 al 15.99%, 16%. Japón también ha tenido una caída, los países del norte han tenido una caída importante y los países emergentes tienen una mayor participación. Estos datos nos llevan a pensar, por ejemplo, que de cada cuatro productos que se producen y consumen en el planeta, uno es chino. Y esto es una cuestión importante si pensamos las condiciones en que se da esta llamada guerra comercial. Y hasta qué punto esta guerra comercial puede llevarse adelante con las políticas restrictivas del gobierno de los Estados Unidos frente a una economía y a una industria que tiene una caída importante de los precios a nivel de la economía mundial. Y finalmente, para cerrar esta primera parte, antes del debate, yo quisiera mostrar aquí un mapa que desde mi punto de vista es un mapa muy importante para entender estos cambios en términos de gestión de los territorios y en términos de lo que va a significar el comercio mundial de aquí en adelante. Este es el mapa de la nueva ruta de la seda que China lanza en el 2013, septiembre del 2013, y que en poco más de dos años se convierte en un memorándum de entendimiento o un memorándum que incluye el acuerdo de 54 países del mundo con la participación de 65% de la población mundial, gran parte de esta población con bajo o medio ingreso per cápita, y que lo que vemos aquí es que consiste en grandes corredores de infraestructura que van a partir desde China, sobre todo Pekín y el sur de China, va a atravesar Asia Central, el Medio Oriente y va a tener como punto final Europa. La ruta de la seda territorial significa grandes ferrovías, significa grandes carreteras, oleoductos, gaseoductos, que van a permitir traer los recursos fósiles para producción de energía desde Rusia hacia China y transportar las mercancías desde China, mercancías y personas desde China hacia Europa, y esto incluye inclusive la tecnología de trenes bala. Pero además la ruta marítima que parte del sur de China, hace todo el contorno del sudeste asiático, la Inda, incluye África también. En el caso de África se van a construir 25 nuevos puertos y una transoceánica en la África subsahariana. El 3 y 4 de septiembre China tuvo una reunión de alto nivel con los países africanos, y miren qué interesante, África después de mucho tiempo recupera su visión panafricana, se reúnen todos los países de África o la gran mayoría para negociar con China, en otros términos, la forma en que se va a producir esta colaboración económica, que entre otras cosas interesa a China porque África es una reserva y una fuente importante de minerales, de recursos naturales estratégicos que esta nueva ruta de la seda necesita cuando entre en pleno funcionamiento. China ya destacó un fondo de 60 mil millones de dólares para la construcción de infraestructura y otros proyectos en África, gran parte de ellos a fondo perdido, otra parte de ellos con tasa de interés cero a 30 y 40 años, y una tercera parte que serán pagados con recursos naturales que a China les interesa. Estas son condiciones muy diferentes a las que, por ejemplo, ofrecía el Banco Mundial al continente africano. Entonces, yo creo que aquí, a partir de una visión de la integración de África, es que África está consiguiendo condicionar la exportación de recursos naturales a transferencia tecnológica y a un conjunto de elementos que puedan beneficiar el desarrollo africano y no el desarrollo de las grandes transnacionales que operan, por ejemplo, en el sector minería o los intereses de China o de Estados Unidos como economías centrales. Y es aquí que viene la pregunta final con la cual me gustaría cerrar. Es evidente que esta nueva ruta de la seda no significa apenas una reconfiguración del continente euroasiático. Es decir, vemos que esta nueva ruta de la seda solamente es posible con una alianza estratégica muy fuerte con Rusia. Rusia se convierte en la puerta de entrada para Europa, la puerta de entrada de China para Europa e incluye el continente africano. El Mediterráneo recupera su lugar de centralidad en la economía mundial que ya lo tuvo hace más de mil años. Pero además, cuando nosotros nos preguntamos de dónde van a provenir los minerales metálicos, los recursos hídricos, los recursos energéticos, los alimentos que esta expansión de la producción y del consumo mundial organizados a partir de la nueva ruta de la seda van a necesitar, la respuesta que tenemos es que gran parte de estos recursos van a venir desde América Latina y particularmente desde América del Sur. Y la siguiente pregunta es, es que nuestra región se va a conformar con reproducir el papel dependiente y subordinado de ser exportadores de materia prima sin valor agregado en un momento en que tendríamos condiciones de exportar esto a partir de transferencia tecnológica, pensar en cadenas de valor regional, pensar en procesos de industrialización y agregación de valor en nuestro continente, que es lo que se discutió, por ejemplo, en UNASUR del 2012 al 2014, una estrategia continental de gestión y de industrialización de los recursos naturales para los desarrollos nacionales, para el desarrollo de los pueblos de América del Sur. Yo creo que esta es la gran cuestión cuando discutimos de qué crisis estamos hablando, de qué globalización estamos hablando y de qué desarrollo estamos hablando. Porque lo que hemos hecho en América Latina es que estos proyectos de minería, por ejemplo, han profundizado la miseria y la pobreza en los lugares que tienen grandes riquezas minerales, grandes riquezas naturales, se han integrado a la lógica de las transnacionales olvidándose que existen un conjunto de necesidades locales e inclusive todo un debate sobre lo que es desarrollo nacional. Entonces, yo creo que el gran desafío de América Latina en este contexto es dejar de pensar estos recursos naturales como materias primas que se exportan sin valor agregado para pensarlas como base para procesos tecnológicos y procesos de industrialización que parte de ellos tienen que hacerse localmente. Ciertamente, esto solo podrá ser posible si es que se recupera una visión integracionista en un momento en que el mundo cambia profundamente y nuestras economías nacionales son cada vez más débiles de enfrentar los intereses tan poderosos que están detrás de estos cambios. Entonces, yo diría para terminar que la integración regional hoy en día es más urgente que nunca porque estos cambios se están dando muy rápidamente y nuestra región al destruir los espacios de integración que fueron conquistas del siglo XXI está destruyendo también cualquier posibilidad de influir en este proceso y sin embargo seremos tomadores de las consecuencias de este proceso si las cosas continúan así. Muchas gracias. Seguimos con todo, a ver que tiene un temita interesante también. Gracias a Cecilia y Claxo por la invitación. Tenía dos opciones, hacer la presentación en un Spanglish espantoso o quizás un poco más coherente en inglés. Entonces, les pido disculpas, pero lo voy a hacer en inglés. Entonces, mi presentación seguía muy bien de Monika. Gracias. 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 And he's changed his position on gay rights. He's changed his position on abortion. He's gone back and forth. But the one thing that's been very consistent is a skeptical attitude towards trade relations. How is it that this change was able to happen? The important thing to realize is that when Democrats and Republicans talk about trade or criticize NAFTA, they're talking about fundamentally different things, right? For Democrats, it's a lot more about signaling who you stand with, sort of corporations versus working class, right? It's kind of code for that. For the Republicans, it's a lot more code of U.S. versus other countries, right? It's more of a nationalist message. So they may use some of the same words, but the reason they're using it politically is for different reasons. To give you just kind of a sense of the real economic anxiety that they're tapping into, economic estimates by David Otter and other economists indicate that the average American worker has lost about $2,000 a year as a result of opening of trade to Mexico and to China over the last several decades. So that's very real money. That's a lot more money than most Americans have in savings to deal with a medical emergency, for instance, which in the U.S., without health care, is a very important thing. And in this last election, over 60% of Americans said that trade was very important or fairly important for the reason that they made their vote, including for Democrats, right? So they're responding to a very real economic anxiety. As folks may know, in the U.S., we have a severe heroin crisis, heroin and opium crisis right now. And there's been recent political science research that shows for, you know, every region that's hard hit by trade, by competition from imports, you see a sharp increase in the amount of overdoses from fentanyl and from heroin. You see a sharp increase in the amount of U.S. military recruitment in those districts. The U.S. military is paying attention to which districts are losing jobs from trade, and they're sending in their people there to recruit people that don't have other economic opportunities right now. And so there's kind of an economic impact that's happened across the U.S., but of course, it's in the U.S., political geography is everything. So the states that went for Obama in the past, like Wisconsin and Michigan, of course, went for Trump this time. And every analysis that I've seen indicate that Trump's trade message and Hillary Clinton's lack of a credible trade message was a big factor. And to kind of just put it in perspective, the loss of union manufacturing jobs, okay, just in the last decade, was 20 times the margin of Donald Trump's victory over Hillary Clinton in Michigan. So the unions in the U.S. play an important role. They have this sort of historic, you know, historic difficulty, as do all U.S. institutions around racism. But in recent years, especially with Obama, labor unions in the Midwest were a major factor that convinced white men, older white men, to vote for a guy named Barack Hussein Obama. They were convincing them that the sky would not fall if you voted for such a guy. So it was very important that the loss of those union manufacturing jobs in the last decade has made it a lot more politically difficult for Democrats to connect with an economically anxious Midwest. Another thing I would sort of say that, I mean, in the U.S., if this is true, and I think it's true generally, that trade means different things to different constituencies, right? There's obviously the economic impact of competition that either has, you know, winners or losers. There's the foreign alliance dimension, sort of which countries are you aligning with to promote trade policy and others. It's a way of signaling cooperation more generally. And there's also, as Luciana Giotto, who was on one of the earlier panels today, knows very well, and others, I'm sure, in the room as well, that trade agreements are a way to create rules around non-trade policy, right? Sort of how you regulate the environment, how you regulate financial services behind the border. So a little bit of self-promotion. I wrote a book about this this year, Judge Not. It's available on the Monopoly Amazon, for anybody that's interested. But it looks at the bilateral investment treaties question, which I know Argentina knows better than absolutely any other country out there. And this is something, actually, that both Trump and Bernie Sanders have been criticizing. Sort of an across-the-political-spectrum issue that's kind of taken over U.S. politics and U.S. trade politics. So, you know, so there really is kind of, there's a shift that we're seeing. It's very indeterminate sort of whether the nationalist or the more left populist are going to win, but that's very much the moment that we're in. To kind of just give a sense of how this played briefly in the last election, the, you know, for many years, the Democrats kind of chose to campaign around a very centrist message around the economy, right? This last election, because of the importance of the millennial vote and the younger vote in the U.S., we see sort of a real different change in the kinds of issues and the kinds of ideological perspectives that this generation is bringing. You know, much more favorable to socialism than to capitalism, which if you would have asked me a few years ago, I would have thought, this is impossible in the United States that this would happen. But we're actually seeing that, a lot of concern over the cost of college, over the cost of health care. And there's been sort of a real shift to the left that the party is still trying to, especially the older members of the party, are trying to figure out how to catch up with. But this new, in the last election, Democrats won over 40 seats from the Republicans. These are overwhelmingly young, very progressive, gay, black, Latino, socialist, you know, you name it. It's a very diverse group. Women, yes, more women going into the Congress than has ever happened before. And this is a strong rejection of the politics of Trump across a number of different issues. And it's very inspiring and very important. So to kind of just wrap up, I would sort of mention a few things that, so that's the politics of trade. I've mostly been speaking about the politics of trade. What about the policy? What about the substance of what Trump is doing and what we can expect to see over the next few months or next few years? The first thing I would say is, so NAFTA, right? The plan is at the G20 summit next week to be for Mexico and Canada and the U.S. to sign the new NAFTA. NAFTA 2.0. It's not very different from the original NAFTA. It's probably 70 or 80 percent the same as the NAFTA that came before. The rest is mostly the Trans-Pacific Partnership. So it's not really, even though Trump campaigned against NAFTA and campaigned against the Trans-Pacific Partnership, it really is kind of a mix of the greatest hits or the worst hits, depending on your perspective, of both of these agreements. There's a few new things added in, including changes to the bilateral, to the investment policy regime, including some provisions for auto workers. My analysis is that those things are not going to be very effective, but they are sort of symbolically giving the left, actually, a lot of what the left has demanded in the past. So it's going to be very complicated in the next Congress to see if the Democrats go along with Trump or whether they kind of take the political stand and deny him a victory on anything that he cares about. So that's one thing. The second thing I would say is China, the U.S. relations with China. About half of U.S. imports from China are now subject to new tariffs that have been put in place under the Trump administration. Over the next week, we'll see whether that increases to be closer to 75 percent or 100 percent of all Chinese imports from the U.S. As of yet, we have not seen sort of much of a price impact in the United States that the average voter, the average consumer has experienced. So it's kind of hard to tell whether Trump will pay a political cost for this or not. But it is certainly something that we're watching quite closely, and it's sort of changing tweet by tweet on Twitter almost by the minute. So stay tuned. And then I'd say sort of finally, the last Trump policy on trade has been the imposition of steel and aluminum tariffs on not just China, which was ultimately their target, but all countries, with a few exceptions. And this has been very controversial. He's cited rarely used national security provisions of U.S. law to impose these tariffs. I know for a fact that the trade minister in the U.S. followed closely Argentina's use of the essential and national security exceptions to bilateral investment treaties in the past to kind of look for how they can make the arguments. So stay tuned for that. We see sort of a case in the WTO, and we also see a case in U.S. courts that's challenging the constitutionality of these measures. So stay tuned for that. So it seems like on the one hand that there's been a lot. There's certainly been a change of direction from the previous administration. But I would say that it's overall Trump has been largely a failure defined in relationship to his own goals. The goals that he established was eliminating the WTO, doing away with global supply chains, and doubling to 20% the percentage of U.S. workers that work in manufacturing. None of those things have happened, not even close, and that's largely due to the political realities of the U.S., where the Congress and the courts and all of the different institutions make it very difficult to get absolutely anything done, good or bad. So that's something that the new Congress is going to be dealing with as well. So anyway, thanks very much for the opportunity to be here with you. Bueno, te toca Axel. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de atenerme al tiempo que establecimos para que después podamos pasar a los intercambios, a las preguntas. Y además porque tengo miedo de que se transforme esto en una especie de suicidio en masa. Así que vamos a tratar de respetar los tiempos. Primero respondiendo la pregunta acá de la coordinación sobre el tema de la globalización, sobre qué significa la globalización. Y con la idea de plantear y conectar con estos temas que se plantearon. Y ampliarle a un público más general, que tal vez no está habituado o no ha discutido estas cuestiones. Yo diría que la globalización es un aspecto intrínseco o propio del capitalismo. El capitalismo al crear el mercado mundial convirtió a todos los países antes aislados, aunque paulatinamente y con incorporaciones tardías como la nuestra, o más o menos tardías, pero los incorporó a un solo sistema mundial, a través del intercambio. O sea que la existencia de un mercado mundial es en realidad lo que yo entiendo por globalización. Después podremos hablar de etapas de la globalización. Y ahí es creo la cuestión que aparece como un poco confusa sobre la época actual. Porque teóricamente el mundo bajo el capitalismo iba a avanzar cada vez más hacia una globalización mayor. Del mercado, de la producción, del transporte, de los medios de comunicación, de la política, o sea la disolución de los estados nacionales. Y lo que uno observa cuando ve la historia del capitalismo es que en realidad ese proceso de globalización tiene diferentes velocidades e incluso momentos de avance y momentos de retroceso. Si entendemos como estadio final de la globalización, pongámosle un solo país, un solo mercado, un solo DNI para todo el mundo, creo que lo que observamos en la historia del capitalismo es que no es tan sencillo ni tan lineal. Ahora, lo que a mí me resulta interesante de la época y para plantear algunas cuestiones que se vienen diciendo, pero sobre lo que yo quería hacer algunos énfasis, sobre todo inspirados por esa catarata de temáticas que aparece en el título, que da lugar a muchas cosas. Así que me voy a focalizar en algunas cuestiones que tienen que ver con la crisis de la globalización, el G20. Si es verdad lo que yo digo, la crisis de la globalización, la podríamos llamar la crisis. Porque la globalización es el paisaje general que viene viviendo el mundo hace doscientos y pico de años. Entonces me voy a parar en la cuestión de la crisis y la evolución y las consecuencias de la crisis actual o reciente, la crisis de 2008. Entonces, ahí me interesa sacar algunas conclusiones, no solo de caracterización o análisis, sino algunas conclusiones, si podemos, de acción política, de qué hacer. Sí podemos. Y vamos a tratar de, vamos a tratar, sí, tenemos que poder, ¿no? Entonces vamos a ponerle ganas. La primera cuestión es que la crisis esta de 2008, la crisis del Lehman Brothers, la crisis de las hipotecas, de la subprime, esa crisis que se inicia en Estados Unidos con un crack financiero bancario y que inicialmente parecía una crisis solo norteamericana y solo financiera, o hubo muchos analistas al principio de la crisis que intentaron decir que esa crisis no iba a contagiarse a ningún lado, que era un problema prácticamente técnico y que se iba a solucionar rápidamente. Bueno, ese relato sobre lo que pasó en 2008 creo que ha sido uno de los tantos claros fracasos de estos discursos enlatados y con intenciones de tapar algunos hechos y de sacar algunas conclusiones eminentemente falsas, ¿no? Me parece que esa crisis de 2008 no solo no fue financiera y norteamericana exclusivamente, se convirtió rápidamente en una crisis norteamericana, norteamericana pero no financiera. Estados Unidos, recuerden que en poco tiempo duplicó su tasa de desempleo, pasó de 5% a 9 y pico por ciento. Esto la puso a la crisis de 2008-2009 a nivel de una de las crisis más grandes de la historia del capitalismo y generó muchísimas comparaciones con la crisis del 30, pero indudablemente por su magnitud fue una crisis violenta, muy fuerte, pero además no solo no fue financiera, sino real. Cuando estos decían era una crisis del sistema financiero, bueno, no, la gente empezó a perder los empleos, perder las casas. Bueno, pero además no únicamente, no solo ese aspecto estaba mal, sino que además claramente no fue una crisis solo norteamericana, porque rápidamente se pensó a expandir por todo el planeta, llegando a, primero Europa, esto sería en el año 2010 más o menos, 2010-2011, donde golpea muy fuerte Europa y particularmente a las economías débiles de Europa, que llegaron a tasa de desempleo Europa en su conjunto, para que tengan una idea de la magnitud de esa crisis. Pasó también de una tasa de desempleo de la Unión Europea de 5% a cerca del 10%, pero el problema no fue ese en Europa, sino la heterogeneidad del impacto de la crisis, donde algunos países, los más débiles de Europa, los llamados cerdos, ¿no? PIX, Portugal, Italia, Italia e Irlanda, a veces dicen, Grecia y España, llegaron a una tasa de desempleo de aproximadamente 20%. Algunas como Grecia, más altas, 25%. Eso pasa hace ya casi 10 años. Lo que les quiero decir es que en Grecia, la última tasa de desempleo andaba por, si no me equivoco, 21% todavía, y en España bajó un montón, o sea, está en 17%. El doble de la tasa argentina. Quiero decir que mi opinión es que esa crisis no pasó. Estamos en una crisis. Que ha tenido una evolución, que ha tenido un recorrido, que ha tenido una transmisión, y que después de tocar Europa, pasó a una región sobre la que también se hizo mucha propaganda, decían que había un desenganche, un desacople de los países emergentes. Es decir, que esa crisis estaba, era una crisis, primero norteamericana, bueno, no, y financiera, sino que es real, pero de las economías desarrolladas, Europa y Estados Unidos. En el año, fines de 2013, 2014, y ya a finales de 2014 muy fuerte, la crisis se traslada con violencia a el mundo de las economías periféricas, subdesarrolladas, emergentes. Pegando a través de la caída del precio de las materias primas, de las commodities, y además, acompañada por una crisis financiera, que empieza a pegar también en el acceso a los fondos, al financiamiento de las economías periféricas. A fines de 2014, se produce una caída del petróleo, que estaba por 100 dólares, ahora está a 60, pero cayó a 40 y estuvo más abajo. O sea que las economías periféricas que habían zafado, por decirlo así, de la crisis de 2008, les pega fuertísimo en el entorno de los últimos años. El precio de la soja, del hierro, del mineral de hierro, el precio del cobre, todo cae en diferente proporción, pero no menos de un 35 o 40%. Es decir que a los países de la periferia y bueno, les llegan las 7 plagas de Egipto, todas juntas, porque se pierde el financiamiento, se van los capitales, se encarece, sube la tasa de interés. Hay corridas que generan devaluaciones muy fuertes. En Rusia, por ejemplo, el 80% de la moneda empieza a pegar en toda la región. Me acuerdo bien porque yo en ese momento estaba tranquilo en mi casa siendo ministro de Economía de uno de esos países. Y sí, claro, no estaba muy tranquilo ni muy en mi casa, pero pegó muy fuerte la crisis en los países periféricos. Es decir que la crisis ha tenido una trayectoria, a la que yo denomino el tren fantasma de la crisis. Ahora, ¿de dónde sale esa crisis? ¿Qué es un poco la crisis de la globalización? Lo tomo para charlar un poco de esta crisis de 2008. Al principio, dijeron cualquier burrada. La crisis era una falla del mercado financiero. Me acuerdo que en ese momento Cecilia, me acompañaba Cecilia Nahón a los foros internacionales. A mí me tocó ir a un G20. Cristina no pudo ir, entonces fui yo como presidente en calidad de sustituto del presidente y teníamos reuniones con todos estos presidentes. Se hablaba de esa crisis y se decía que la crisis había tenido origen en la codicia de los banqueros. Entonces yo me preguntaba qué mundo extraño que podía pensar que un banquero podía hacer otra cosa que codicioso. Eso no debería producir... Si es culpa de la codicia de los banqueros, el mundo estaría jodido desde su origen. O sea que la codicia de los banqueros no podía ser. Más vale un banquero no codicioso, benevolente, solidario. No sería banquero o no tendría ese lugar. Conclusión, no podía ser un problema humano. Porque esta es la idea desde cuando hay un accidente aéreo que la posición de la compañía fue un accidente humano, un error humano, porque entonces no hay que explicar que falla ni en los sistemas, ni en los aviones, ni en el sistema de navegación, ni nada. Se atribuye a un error. Esto no era un error humano, sino que después empezó a quedar claro que había dos problemas muy graves. Dos problemas muy graves en ese momento. Y estructurales. Uno era, claramente, la arquitectura financiera internacional. Hubo un acuerdo en esto. Discutíamos en dónde fuéramos. Y el tema de los buitres entró dentro de ese lío en las Naciones Unidas porque había fallas en el diseño financiero internacional. Que nadie, en realidad, podía explicar bien quién o cómo o dónde se tenía que reunir para cambiar esa arquitectura financiera internacional. ¿Quién la regulaba? Pero había problemas de regulación, por ejemplo. Algunos lo atribuían a que las instituciones de la Segunda Guerra Mundial, de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, creadas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ya no servían para nada. Había medio un acuerdo generalizado porque, de hecho, los que tenían que haber tutelado, advertido, incluso impedido esa crisis, no solo no lo habían hecho, sino que ni se la habían visto venir. y parecían más bien haber colaborado al colapso que haberlo evitado. Entonces, había muchas cosas dando vuelta, pero, paso al primer punto, había un problema en el mundo financiero, estaba mal regulado. Y en esa bolsa entraban un montón de cosas. Desde que el FMI era un desastre, posición ampliamente compartida, pero no por nosotros, que como teníamos una disputa histórica con el FMI, no parecíamos muy objetivos cuando lo evaluábamos, sino más bien generalizado. Y hubo mucha literatura, digamos, mi compañera, que es de letras, me dice que no debemos llamar a los papers de economía literatura, y coincido. Así que hubo muchos tipos que escribieron cosas desde universidades extranjeras diciendo que estaba todo eso mal. Y había que rediseñar la arquitectura financiera internacional para evitar una crisis como la de 2008 que empezó con esos derivados financieros, ¿se acuerdan? Un festival de títulos, de activos financieros, derivados, bueno, un montón de cosas. Entonces, había que cambiar la arquitectura financiera internacional para evitar una crisis como esa que, repito, fue una crisis que no se vio venir nadie, particularmente los economistas. Los economistas estaban de pleno festejo en ese momento diciendo que habían logrado por fin evitar las crisis para siempre. Esto le pasa, lamentablemente, siempre a los economistas ortodoxos, ¿no? Sobre todo cerca de una crisis. Siempre hay alguno muy famoso que dice se acabaron las crisis, pasó la crisis del 30 con Fischer. Cuanto más premio Nobel tienen, más le pifian con estas cosas, pero, bueno, están siempre tratando de calmar a los mercados. No sé quién les pagará para que hagan esas cosas, pero se dedican a eso. Entonces, un problema era la arquitectura financiera y otro problema eran los desbalances. Los desbalances, de lo que se habló bastante. Y los desbalances era básicamente que para la economía ortodoxa, cuando un país tiene déficit, es un desastre. No tendría que tener déficit. Eso dice más o menos la economía ortodoxa. Y no tendría que tener los dos tipos de déficit habituales que se le mide en un país, que no tendría que tener ni déficit fiscal, o sea, gastar más de lo que recauda, ni déficit externo. ¿Sí? De balanza de pagos ponían ahí, o bueno, de cuenta corriente, o de balanza comercial. No tendría que tener déficit. Porque entonces está de alguna manera el Estado y el país viviendo prestado, consumiendo más de lo que vende, y esas cosas. Bueno, la desgracia que tenía el mundo ese previo a la crisis y que como bien hemos visto acá, lo sigue teniendo, es que el mundo no es que estaba desbalanceado, poquito desbalanceado, estaba casi volcado en sus desbalances. Y no era que Argentina podía tener déficit fiscal, o qué sé yo, los países de más déficit fiscal y externo eran los países ejemplares del mundo, ¿no? Occidente, los buenos de la película, los buenos muchachos, bueno, esos estaban todos mal, particularmente Estados Unidos. Era un desastre. Venía acarreando un déficit comercial y un déficit fiscal para los amantes del déficit fiscal, amantes de Estados Unidos y del déficit fiscal, esto resulta perturbador y contradictorio, porque, y perdón, y amantes del balance de los presupuestos y del ajuste, bueno, resulta que Estados Unidos tiene un déficit fiscal y externo y externo monumental hace décadas. Es un desastre para la ortodoxia. Y bueno, y eso explotó en la crisis de 2008 y muchos pusieron la lupa ahí, pero se enteraron de que eso no era tan atribuible a una cuestión de irresponsabilidad de los gobiernos, porque además pasaban los demócratas, los republicanos, bueno, Japón, grandes potencias, todo al revés de lo que decían los manuales. Pero una de las cosas que pasaba era que Estados Unidos consumía un montón, pero producía muy poco de eso que consumía. Es decir, que ese balance, esos desbalances tenían que ver con algo mucho más difícil de abordar y más de transformar, que era el cambio en la estructura productiva del mundo entero. Se había modificado esa estructura productiva. De una manera un poco silenciosa, pero que la crisis de 2008 le puso la lupa. ¿Qué problema había? A mí me pasó cuando era chico, yo tenía un tío que vivía en Estados Unidos. Siempre hay que mencionar al tío, ¿no? Entonces, mi tío vivía en Estados Unidos. Se había ido exiliado de acá, etcétera. Entonces lo fuimos a visitar y todas las etiquetas de la ropa que compramos decían Made in USA. Es prácticamente imposible encontrar en Estados Unidos en un negocio una etiqueta que diga Made in USA. en textiles, bueno, las cosas que traen los que van a Miami, por ejemplo. Van a Estados Unidos pero compran un montón de cosas que no se producen en Estados Unidos. Se producen en Singapur, en Vietnam, en China, en India. Entonces, el mundo se había vuelto un desastre. Algo bastante espantoso, irreconocible. porque sinceramente todas esas etiquetas tendrían que haber estado escritas en lenguas extrañísimas y con caracteres extrañísimos. Y esto todo el mundo identificó que era uno de los problemas de la crisis porque los países se endeudaban, por ejemplo, Estados Unidos, porque todo lo que compraban no lo producían ahí. Entonces compraban en China para simplificar. Entonces la balanza comercial entre Estados Unidos y China es un desastre. Pero no porque, bueno, vamos a ver cómo hacemos, sino porque ya no se producen autos en China, textiles en China, bueno, alguna moto, electrodomésticos, no se producen teléfonos celulares, no se producen, perdón, en Estados Unidos, nada. Entonces se compra todo en otro lado. Y ese desbalance obedecía a una cosa de la que veníamos hablando algunos hace tiempo, que era una nueva división internacional del trabajo donde veníamos hablando hace tiempo y generaba estos desbalances. Pero qué pasa, como si uno mira a los Estados Unidos como país, sus cuentas dan siempre rojo porque importa más de lo que exporta. Lo que no quiere decir, por ejemplo, cosas extrañas que van al otro tema que saltó a la luz en la crisis de 2008, que gran parte de esas empresas que producen en Estados Unidos, perdón, en China, fueran propiedad de norteamericanos. Entonces tenías países con déficit, pero un montón de norteamericanos que habían radicado sus plantas en China llenándose de plata. Ahora, ¿dónde iba esa plata? Porque todo hubiera estado resuelto si la ponían en Estados Unidos. Pero no, no pagaba impuestos en Estados Unidos, sino que estaban radicadas, eran norteamericanos con empresas en paraísos fiscales y que ponían la plata en el enjuagadero ese de los países fiscales y no pagaban impuestos en ningún lado. O sea, el mundo producía un montón pero no pagaba impuestos y los países estaban quebrados teniendo incluso las empresas de los propios países con ciudadanos de esos países. Es decir, el mundo se volvió un desastre. Por lo menos muy poco codificable dentro de el relato o el cuentito o el dibujo que teníamos todos nosotros en lo que era la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos como principal potencia mundial y en el medio de eso para colmo a Estados Unidos le aparecieron otras potencias económicas que ya no eran países sino muchas veces bloques de países. Porque ahí veíamos cómo estaban los países pero las estadísticas empezaban a aparecer Estados Unidos pero después Unión Europea BRICS y hasta MERCOSUR es decir que ese mundo era un mundo muy enrarecido muy difícil de explicar para lo que uno estaba acostumbrado es decir había una desactualización entre el relato entre la explicación entre la imagen que había de cómo funcionaba el mundo y su funcionamiento real. 2008 eso vuela por los aires entonces se toman algunas determinaciones para que no ocurra de nuevo la crisis de 2008 entonces una de las determinaciones muy amistosa y progresista era rearmar la arquitectura financiera internacional rediscutir los organismos financieros internacionales y además atacar temas que antes no se habían visto pero que empezaban a hacer sentir estas transformaciones como era el tema de las desigualdades que entró en agenda muy fuertemente con la crisis de 2008 porque a nadie se le puede escapar que esos procesos migratorios y la xenofobia que empezaban a provocar en un marco de crisis tenía que ver con las desigualdades por ejemplo entre los países europeos y sus antiguas colonias donde todos eran ciudadanos del mismo país por haber sido colonia o más o menos del mismo grupo pero la situación económica era muy distinta o lo que pasa entre Estados Unidos y México o toda Latinoamérica dicho de otra manera creo que estamos transitando todavía esa crisis creo que esa crisis puso en cuestión la explicación de cómo funciona el mundo qué es el mundo y volvió a gran parte de de los expertos un poco más consciente de que todo esto está mal entonces alguna de las decisiones fue terminar con los desbalances nadie explicó muy bien cómo porque lo explico de nuevo Estados Unidos compra todo en China estoy simplificando entonces tiene siempre un déficit comercial entonces cómo lo financia bueno China le compra títulos de públicos a Estados Unidos pero cuando uno mira las estadísticas de los países hay países hay países que tienen un superávit comercial venden más de lo que compran y otros que compran más de lo que venden endémicamente y unos que tienen que endeudarse y eso no refleja la propiedad de esas empresas ni la localización de esa fortuna de esa riqueza y peor cuando esa fortuna se deslocalizaron entraron a un mundo financiero desregulado entonces se generó una timba financiera de una magnitud explosiva y que explotó entonces dijeron vamos a curar los desbalances vamos a curar la desigualdad y vamos a cambiar la arquitectura financiera internacional para que esto no vuelva a ocurrir cuando uno observa el mundo digamos 10 años después mi conclusión es no cambió absolutamente nada empeoró hay más los países centrales y doy un ejemplo para no extenderme más los países centrales empezaron a regular más la actividad financiera adentro de sus fronteras entonces ¿qué hicieron los bancos? se fueron del todo entonces instalaron sus casas matrices en un paraíso fiscal si vos me regulás yo me voy entonces ahora hay más descontrol financiero que antes los desbalances financieros siguen más o menos de la misma magnitud y la desigualdad mucho peor después de la crisis de 2008 ¿cómo se empieza a solucionar los tres problemas de 2008? creo yo y de la peor manera no de una manera consensuada progresista democrática entre países sino con la irrupción y la aparición de determinados de determinadas fuerzas políticas que más o menos compartiendo este diagnóstico dicen bueno esto está todo mal vamos a romperlo todo entonces replantean por ejemplo y voy a tenerme algunos puntos de la plataforma de Trump por ejemplo él dice nosotros con China tenemos un problema difícil de solucionar porque le compramos todo ¿por qué? porque no producimos acá y lo que dice en campaña es vamos a producir acá América para los americanos entonces plantea en campaña arancel plano de 35% o más o menos algo así es decir que todos los bienes que vienen de afuera particularmente de China una política me decía acá el compañero norteamericano que esto lo que Trump trataba de justificar algunas cosas que hacía con argumentos de Argentina made in Argentina ¿no? estoy esperando el ¿cómo sería? Now Eleven es la hora 12 en Norteamérica Now Twelve o claro Atended Prizes se viene todo se viene una bola argentina bueno pero no lo que quiero decir claro bueno entonces ¿cuál es el qué es lo que quiero decir? que Trump lo que trata de hacer es terminar con la globalización terminar con ese multilateralismo terminar con esos desbalances digámosle un poco a las trompadas dice importamos mucho de China bueno prohibamos las importaciones de China y que las empresas se radiquen en Estados Unidos hay mucha desigualdad en Estados Unidos bueno echemos a los pobres ¿qué problema hay? va a haber menos desigualdad entonces me parece que como planteos tienen una virtud perdón hay un multilateralismo desordenado el mundo está un poco confuso bueno rompamos la Unión Europea rompamos los BRICS y que quede solo Estados Unidos estoy exagerando porque esto no es como lo formula Trump pero creo que es el mensaje subliminal ante la inconformidad ante la la incomodidad ante ante el despiste ¿no? también y la incomprensión de hacia dónde va ese mundo que tiene un problema grave como consecuencia de la globalización y la respuesta liberal a la globalización es más de regulación no sirve la respuesta progresista es muy difícil bueno aparece esta otra respuesta que hoy todavía no está definida pero que atiende esos problemas es un discurso para esos problemas para mí bastante bestial bastante bestial no me estoy refiriendo a Trump está diciendo bueno importamos mucho de un país cerremos toda la importación pero claro y además bastante asimétrico porque los planteos de Estados Unidos es cerramos la importación hacia Estados Unidos pero a nadie se le ocurra poner límites a lo que Estados Unidos exporta entonces genera pareciera la restauración no de algo nuevo sino de algo antiguo de una cosa más imperial unipolar y otro tanto para los organismos multilaterales de crédito hasta para las Naciones Unidas Trump ahora lo vamos a ver en el G20 yo tengo la sospecha de que Trump va a dirigirse a este G20 puramente con desplantes ninguneándolo no sé no sé si se va a ir a la asunción de López Obrador y simplemente se va a ir de la cumbre pero esto ha hecho con toda organización multilateral que pretende estar por encima de Estados Unidos y con esto termino porque ya me excedí bastante pero lo que quiero decir es que a nosotros que nos toca a nosotros en este mundo y bueno creo que está bastante confuso incierto no es fácil ver porque aún si a Trump le sale bien y hace un muro de dos kilómetros de alto cierra los aeropuertos y no entra ningún extranjero más en Estados Unidos a trabajar no sé si eso va a ser bueno para los americanos que no sé si se van a dedicar a hacer los trabajos poco calificados que hoy hacen esos inmigrantes ilegales y no sé a qué trabajo a qué sueldo lo van a hacer o sea que si la imagen de lo que quiere hacer Trump prospera y se hace no sé cuál va a ser el resultado general y menos todavía sé cuál va a ser el resultado para los norteamericanos si pone efectivamente aranceles del 35% a todos los productos de importación no va a pasar que a los 10 días todo eso se va a producir en Estados Unidos sino que lo que va a pasar es que van a subir 35% los precios de varios productos y probablemente el salario no entonces el propio Trump le planteaba a México que lo que tiene que hacer es subir su salario a 14 dólares poner salarios norteamericanos en México es la respuesta de Trump cuando en realidad un poco lo que estaba pasando era ver si se podían poner salarios mexicanos en Estados Unidos obviamente ninguna de las dos respuestas parece muy factible es decir que yo creo que los resultados de la globalización están a la vista no solo son desastrosos desde el punto de vista estructural social sino que además en sus propios términos son muy riesgosos porque no asegura un mundo tranquilo ni siquiera para la rentabilidad de las grandes financieras de las transnacionales entonces ante esto bueno se están planteando diferentes alternativas de una manera muy desprolija así como lo estamos viendo ¿qué queda para nosotros? yo creo que algunos aspectos positivos y otros negativos por eso me burlaba un poco de esta idea de exportar algunas ideas porque nosotros hicimos intentos de mejorar la distribución del ingreso de reindustrializar el país apelando a medidas que estaban muy a contramano de el recetario neoliberal y fuimos muy atacados menciono control de capitales administración del comercio exterior regulación de la tasa de interés fomento del estado directo a algunas industrias regulación salarial bueno todas cuestiones regulación de precios administración yo creo que ahora está todo muy incierto pero algunas políticas que nosotros aplicamos y que parecían fuera de época me parece que ahora sonarían tibias ante lo que está haciendo por ejemplo la primer potencia mundial esto quiero decir algo que se me ocurrió el otro día porque Trump está diciendo América para los americanos primero América América para los americanos y nosotros estamos viendo un mundo así y tenemos un gobierno que ahora sí está claramente a contramano de la historia de la situación aunque el otro día se me ocurrió decir que Trump está diciendo América para los americanos y yo iba a decir bueno y Macri está haciendo lo contrario después me di cuenta que está haciendo lo mismo Argentina para los americanos tiene solamente un problemita geográfico pero por lo demás me parece hablando en serio que hoy está en este mundo incierto lo que a todo el mundo le queda claro es que los gobiernos tienen que tomar un papel muy activo en la defensa de la industria en la defensa del trabajo que tiene que pensar la integración con otros países en su favor porque esto es lo que está haciendo de alguna manera Trump Trump no está diciendo yo estoy en contra de tratados con otros países si perjudican a Estados Unidos y esto de Estados Unidos primero obviamente no simpatizo con la gran mayoría de las políticas de Trump pero me parece que expresan un cambio de época y una necesidad de que los gobiernos neoliberales que estaban planteados en esto del mercado primero ¿no? las finanzas primero bueno esto que es un discurso por eso lo de Macri nos suena fuera de época ahora está cambiando y lo que está pidiendo las sociedades a los gobiernos es que tomen el liderazgo en la decisión de qué alianzas regionales le conviene qué acuerdos le conviene y cómo el gobierno puede tomar un papel más activo al contrario del discurso neoliberal de un gobierno ausente un gobierno más activo en defender los intereses aunque sea y para empezar de los ciudadanos de cada uno de los países y esto obviamente que puede tener miradas de derecha y de izquierda obviamente que puede llevar a distintas soluciones pero me parece que implica un clima de época y ese clima de época es el fracaso absoluto de la retórica del relato de la idea del cuentito neoliberal del cuentito de la globalización buena sin intervención de nadie y me parece que en ese sentido el fracaso de ese cuentito que es el cuentito anacrónico fuera de tiempo y además absolutamente fracasado que adopta Macri ese fracaso con todo lo complejo que está el mundo abre importantes oportunidades políticas y nuevas disputas es decir lo que hay que hacer es poner al Estado a la cabeza de las necesidades del pueblo que es un discurso que en Argentina no nos trae Trump sino otro líder que se llama Perón muchas gracias yo me noté una pregunta para cada uno pero sé que hay mucha gente con ganas de preguntar también así que les voy a pedir en función de sus exposiciones que traten de ser breves así podemos también abrir a personas que estén interesadas en hacerles preguntas quiero empezar con Mónica porque ella hizo un fuerte hincapié en cómo el modelo extractivista particularmente en América Latina deja a la región en una encrucijada compleja con muchos desafíos en función de qué es lo que va a hacer o no para insertarse en una economía más desafiante sobre todo en la agregación de valor y obviamente que cuando decimos agregación de valor estamos hablando claramente de trabajadores de cómo esto impacta en las personas hablaste también sobre proyectos políticos para vos hay alguna relación en términos de proyectos políticos de cada uno de los países de América Latina entre el modelo extractivista y este sometimiento digamos a esta estructura de funcionamiento más global hay un proyecto político específico que sigue considerando que ese es el lugar de América Latina digo al interior de los países ¿cómo lo ves? yo creo que un elemento central para responder esta pregunta es ¿se extrae para qué? ¿para los intereses de quién? ¿en qué condiciones? y tal vez uno de los puntos que es neurálgico desde mi punto de vista pero poco visible inclusive para gobiernos progresistas es aquello llamado regalía la renta de la tierra que es el derecho legítimo de los estados de apropiarse por parte de la renta generada por la extracción de recursos naturales no renovables que no pertenecen ni al gobierno ni al estado pero a la nación de cada país y esta regalía a nivel mundial y esto no es ninguna propuesta poscapitalista eso es parte del pensamiento fisiocrático del liberalismo digamos económico esta renta de la tierra a nivel mundial está en torno del 33% es decir todo lo que se extrae de la tierra queda en un nivel de 33% para el estado en Estados Unidos por ejemplo esto se divide un sexto va para la federación y otro sexto va para los estados en América Latina nosotros estamos a un nivel en países como el mío yo soy peruana en el Perú de 0 a 1% de regalías en algunos otros países hemos subido a 8 o 7% pero en la media hemos abdicado de un instrumento fundamental que es la regalía para los estados entonces yo creo que cuando hablamos de extractivismo hay que tener en cuenta en qué condiciones se extrae y la otra cuestión importante es que estos cambios de la economía mundial nos plantean un desafío nosotros hemos sido históricamente exportadores de materia prima con el menor agregado valor agregado posible o sin valor agregado hace siglos que hacemos eso y con China es que nos plantea otras posibilidades que tiene demanda creciente de los años 90 y que inclusive en su política china para América Latina ellos dicen que están dispuestos a relacionarse a partir de los cinco principios de coexistencia pacífica la relación ganar-ganar de mutuo beneficio etcétera nosotros hemos reprimarizado nuestra canasta exportadora si en el 2004 exportábamos 38% del total de las exportaciones eran materia prima sin valor agregado cuatro años después casi 80% de lo que exportamos para China es materia prima sin valor agregado en un momento en que podríamos estar haciendo exactamente lo contrario entonces yo creo que esto es un problema que se discute a nivel claro de la política de los estados nacionales pero sobre todo a nivel regional porque aquí estamos enfrentando intereses colosales un caso muy concreto aquí en Argentina relevante para Argentina para Chile y Bolivia es el litio el litio es un mineral extremamente estratégico que tiene que ver con tres industrias importantísimas y con tres ciclos tecnológicos la producción de baterías recargables de prácticamente todos los dispositivos electrónicos que se producen y se consumen en el planeta son en este momento fabricados con litio y litio-ion la producción de vehículos híbridos eléctricos que nos coloca frente al horizonte de un cambio de matriz energética de la energía fósil para la renovable a través de los vehículos eléctricos y la posibilidad de cambiar hacia una energía producida a partir de fuentes renovables en estos tres casos América Latina tiene un papel fundamental América del Sur porque 96% de las reservas de litio a nivel planetario están entre Bolivia Chile y Argentina entonces ahí la pregunta es ¿cómo es que nosotros podemos en América Latina pensar en un proyecto estratégico una gran nacional decía Chávez una translatina decían otros de pensar el litio no como una materia prima que la vamos a exportar sin valor agregado sino como una materia prima que es la base para por ejemplo la región poder producir baterías recargables de litio o vehículos híbridos eléctricos desde mi punto de vista esto enfrenta intereses tan colosales a nivel de la economía mundial que solamente puede ser llevado adelante a partir de una política regional donde intervengan no apenas los tres países que tienen estas reservas pero los países que tienen una comunidad científica importante un parque industrial importante por lo tanto es típicamente un proyecto estratégico regional entonces yo creo que decir que no vamos a extraer el litio porque significa un gran impacto ambiental que algunos sectores inclusive de la izquierda mantienen esto significa colocar a la naturaleza como un santuario que no va a brindar la posibilidad de los desarrollos nacionales y el desarrollo de los pueblos de nuestros países pero extraer el litio para el desarrollo nacional y el desarrollo regional es radicalmente distinto a lo que se está haciendo en este momento que es exportar la materia prima sin preocuparnos de dejar trabajo de dejar empleo y dejar tecnología regional y yo creo que eso es un elemento central gracias no me puedo despedir de mi carácter periodístico y quiero preguntarle a Jorge Carrera que fue jefe de investigaciones económicas del Banco Central conoce a Federico Sturzenegger aunque sea por una coincidencia mínima de coincidencia de algún tiempito ¿hay una crisis de deuda en el horizonte cercano en Argentina? ¿qué pensás? yo sé que no sé si tiene que ver directamente con la globalización pero sí lo planteaste como uno de los problemas dentro de las finanzas internacionales en la cuestión capitalista en tu perdón de la globalización lo planteaste como parte de tu exposición y yo soy una obsesionada con la deuda así que es casi una pregunta terapéutica pregunta fácil la respuesta breve sería sí con alta probabilidad que es lo contrario de lo que dice el acuerdo con el fondo yo creo que el tema de la deuda es un tema que tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando en esta mesa redonda porque una de las paradojas que tenemos de la crisis que hablaba Axel en el 2008 es que desde 2008 hasta ahora hemos ido a todas las reuniones del G20 y siempre ha habido un mantra de que fue un problema de deuda de excesivo endeudamiento de la avaricia de los banqueros pero básicamente de un gran crecimiento de la deuda ahora cuando vos miras 10 años después la crisis internacional ha sido resuelta en cierta forma recurriendo a más deuda los países avanzados tienen más deuda que la que tenían hace 10 años los países emergentes tienen más deuda de la que tenían hace 10 años respecto a los países emergentes incluso hay una conexión de la deuda con mucho de lo que decía la compañera recientemente ha habido una morfología nueva en la forma de endeudamiento en los años 80 el Banco Mundial nos convenció de que había que endeudarse y se endeudaban básicamente los estados con los bancos esta era una forma llegó a una crisis y se solucionó de una forma que fue el plan Brady donde el tesoro norteamericano le juntó la cabeza a todos los bancos principales a los países deudores y reorganizó esa gran deuda con todo lo que nos costó en términos de década perdida etcétera ahora después tuvimos bueno la deuda de los bonos que tomaron los estados en los años 2000 que el caso más paradigmático fue la explosión de la deuda en Argentina y que ha pasado en el mundo ahora bueno ha habido un gran endeudamiento esta vez en cabeza de los estados pero también de las empresas hay un rol muy importante de lo que se llaman corporaciones no financieras que son básicamente las empresas que han tomado deuda en dólares en bancos internacionales y muchas de esas compañías son compañías de países emergentes como nosotros no es tanto el caso de Argentina ya digo porque un poco producto de todas las regulaciones que nosotros teníamos ese problema obviamente que no se lo dejamos de herencia a este gobierno pero en países como Brasil como Perú como Chile todos los países emergentes sobre todo las empresas ligadas al extractivismo tienen notables volúmenes de deuda externa en dólares ese puede ser un gran problema primero porque ni siquiera sabemos cómo está registrada porque ahora esa deuda es tomada por la offshore ponele de Petrobras con una offshore de un banco en Caimán entonces las registraciones clásicas que hacemos nosotros en los institutos de estadística por lugar de residencia no tienen mucho sentido y ni siquiera sabemos bien el volumen de endeudamiento global ¿qué podría pasar ahí? bueno es muy grave lo que podría pasar si sigue aumentando la tasa de interés en Estados Unidos y el dólar se aprecia porque siempre en estos casos vos has tenido crisis de deuda porque los países ya no pueden pagar esa deuda y necesitan refinanciarlo el problema que tiene esto es que esta arquitectura financiera es un lío bárbaro porque ahora no está en cabeza de como era en los años 80 20 30 bancos viene el tesoro y arregla todo el mundo sino que es sumamente atomizado entonces no hay fácilmente conseguible un coordinador que pueda juntar todo esto y decir hago una especie de reestructuración consensuada y para colmo lo que han aprendido nunca te lo van a decir pero de la experiencia argentina del default es que son muy inmanejables parte de estos defaults en una forma razonable entonces yo creo que en términos internacionales hay un problema grande de deuda en términos de la economía argentina yo creo que también este gobierno ha rifado una oportunidad de construir un crecimiento más sostenible más estable endeudándose en una forma escandalosa creo que la situación que deja a quien venga el próximo año es una herencia realmente muy complicada ahora sí que tenés una herencia muy complicada porque vas a tener que pagar vas a tener que empezar a afrontar los vencimientos del fondo monetario más todos los vencimientos de deuda que te está dejando este gobierno y a la vez está realizando políticas que hacen que cualquier indicador razonable de sostenibilidad hace muy difícil que esa deuda sea sostenible y sea fácilmente repagable entonces yo creo que va a haber que aplicar una gran inteligencia porque justamente en una estrategia muy si se quiere llamar NERT o ingenua o de incapacidad manifiesta sobre todo en el periodo de Stusenegger vos tuviste un aumento Stusenegger Prat-Gay Caputo digamos todos los nombres tuviste un aumento de ese endeudamiento sin ningún uso productivo porque tampoco es la cuestión de ser dicotómico es decir ninguna deuda es mala o toda deuda perdón es mala yo creo que lo que hubo acá es un endeudamiento irresponsable en dos partes la deuda externa que vos tuviste y la bomba del EBAC que ahora la transformaron en pequeñas bombitas como las Lelig las LECAP etcétera pero que siguen estando ahí entonces yo creo que se va a requerir mucha responsabilidad grandes acuerdos para tratar de desactivar esta potencial deuda explosiva que nos dejan que tranquilidad bueno estamos muy 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 pero muy pasados de tiempo quería hacerle una pregunta a Axel política pero me parece que voy a optar por el lado no lo voy a traicionar para no preguntarle cosas que no estaban avisadas por las dudas hay un libro que hace poco leí que me parece interesante y apelo a tu tradición académica Axel es difícil de pronunciar que se llama capitalismo de plataformas que entre otras cosas plantea como el capitalismo se vuelca hacia los datos para recobrar vitalidad tras la prolongada crisis de sobrecapacidad bueno etcétera lo que termina diciendo es como ciertas plataformas que no tienen basamento en un lugar específico sino que regulan relaciones de consumo y productivas y de trabajo empiezan a generar el borramiento de las fronteras y sobre todo usando gran cantidad de datos esto forma parte de algo que también los economistas no vieron y están viendo ahora corto porque estamos la verdad que se ha precipitado se ha acelerado y probablemente esté en una nueva fase la cuestión de manejo de información digital y de conectividad yo creo que igual lo que a cada minuto va surgiendo como el problema central de esta etapa y lo que hay que resolver pasa por otro lado y me parece a veces me pregunto si esas ideas no siendo ciertas porque todo eso es real y porque andamos todos con estos aparatitos y con los mismos programas y el acceso a la información pero creo que el problema central sigue siendo el trabajo humano y un trabajo humano que además no es que está más cerca de poder moverse de manera fluida o relocalizarse sino que cada vez hay más intentos por impedir la libre circulación del trabajo facilita la circulación del capital de las finanzas de las empresas de los bienes pero limita cada vez más la circulación de la gente entonces yo sigo pensando que la clave está ahí pero evidentemente la industria tecnológica o el impacto tecnológico sobre las viejas industrias y sobre las industrias tradicionales es algo que no se puede desatender dicho de otra manera la industrialización que hay que buscar y que como se decía recién no puede lograrse en un solo país porque el proyecto no es industrializar la Argentina para el autoabastecimiento de todos los productos la autarquía lo que se llama autarquía sino que indudablemente es un esquema de integración regional eso remite principalmente a a a que hacemos con nuestra fuerza de trabajo obviamente que no es con las industrias es decir el objetivo no es volver a producir el Ford Falcon me parece que estamos en otro momento pero que el hecho de que el mundo digital se haya expandido tanto y que el manejo de datos o que la digitalización de la información y la circulación de la información sea distinto para mí no nos debe llevar a pensar porque ya se decretó hace mucho eso del fin del trabajo y no pasó y creo que estamos de nuevo en una situación donde con todo ese discurso podemos perder de vista qué hacemos con la gente y de qué labura la gente entonces la verdad que mi preocupación hoy sería más bien cómo localizamos industrias de alto contenido tecnológico pero vinculadas con los trabajadores reales no virtuales Bueno le iba a preguntar en realidad si iba a ser candidato pero no quería no quería molestarlo tanto bueno les agradecemos mucho perdón estamos súper excedidos también tenía una pregunta pero te la voy a hacer después porque me interesa muchas gracias por haber estado en esta mesa aplausos aplausos Gracias.